El gremio de taxistas que sabemos que somos unos hermanos todos, aunque hay indiferencia en la calle, pero ya en estos casos todos somos hermanos, todos andamos en la calle, todos vivimos, compartimos juntos y somos compañeros que vivimos más entre nosotros los compañeros que en casa. Entonces estamos aquí con los compañeros buscando cómo darle una buena supultura a nuestro compañero Marco Espinalco, lo dio como tortugo. Sí, pues bueno, yo el domingo y ayer anduvimos, hicimos una recolecta para él, pues porque él estaba con vida. Pero para comprarle víveres a él, jugo, comida también para la esposa, porque él era el único que metía el lomo en la casa de él, ¿verdad? Pero ayer le dimos una pequeña aportación de los compañeros, pero ahorita ya en la mañana lo levantamos con la noticia que el compañero ha fallecido. Pero quiero aclarar, Javier, que él no está 100% confirmado que muere por COVID, porque en las redes sociales dicen que él fue el que murió por COVID. Por COVID no ha muerto, porque no ha venido el resultado de él. ¿Mientras no le tenga el resultado? Durante no tenga el resultado no pueden decir que murió de COVID. Él estaba en la sala de sospechoso, él está en la sala de sospechoso y hasta que venga el resultado uno va a salir del, como dice el dicho, del may picado. Él estaba, Mario, gracias a Julio, ¿él estaba taxiando hace unos días? Gracias a Dios, Javier, tal vez gracias a mi padre. Imagínate si él le hubiera estado taxiando en estos momentos, cuánto nos hubieran infectado. Gracias a mi padre que él se había parado de la taxiada desde que estaba en la pandemia. ¿Cómo le hubiera taxiado? En mucho tiempo, él varios tiempos trabajó conmigo y yo le dije en su momento, le digo, no, ahorita no, hermano, ahorita no trabajes. ¿Él parecía algunas enfermedades? Él parecía de asma, entonces él le pegaba ese ataque de asma y por eso fue más que todo que se vino por aquí. Pero, gracias a Dios, él no había estado trabajando, así que la ciudadanía del usuario del transporte del taxi, sabemos que es preocupante porque la ciudadanía se puede preocupar. Sí, puede haber alarma. Puede haber una alarma que puede decir que los taxistas se están muriendo de COVID, pero yo le hago saber a toda la ciudadanía y a todo el usuario del transporte del taxi que él no estaba trabajando en estos momentos cuando él se vino aquí para la sala COVID. Todos los compañeros, gracias a ellos, a todos, los 180 compañeros que andan en la calle, los han apoyado, pues está viendo que nosotros hacemos una labor, que hemos trabajado largamente y seguimos trabajando por los compañeros, pero esto es para no buscar problemas, sino que para unirnos más, porque esta enfermedad lo está que nos unamos más con los demás compañeros y que dejemos la indiferencia también. ¿Cuántos años aproximadamente tenía el amigo? Pues, la verdad, no sé la edad. ¿Unos 45 años? No, no estaba tan viejo, no estaba tan pasado de edad, tendría como unos 40 años por ahí. Renan Vázquez en la exposición de imágenes. Yo soy Carlos Javier Espinosa con ustedes a Estudios Centrales.